Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy estamos por aquí ante la gran final del internacional de los SEA Games Aún mejor de 5 entre la selección de Filipinas y la selección de Malasia En la cual hay varios equipos, pero diría que el que más destaca es Todak Entre ellos, Zikugais, el tirador de Todak, que ya sabéis que es el famoso línea de oro Que se sacó una linea en competitivo hace un mes o cosa así, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, por el lado de Filipinas tendríamos prácticamente a todo el roster del equipo de Bren Esports Que sería a su vez el top 2, el top 2 se va a decir, el ganador del segundo mundial de Mobile Legends Es decir, Bren Esports Por lo cual chicos, vamos a ver un duelo bastante encarnizado Creo que va a ser un duelo bastante divertido de ver entre Filipinas y lo que viene siendo Malasia Que es una de las regiones en las que yo creo que también hay nivel Sobre todo lo que más me gusta de Malasia es que tiene unos metas Tiene unos metas muy divertidos A veces se sacan una, por ejemplo En Malasia donde sacaron la La Ifroam, ¿vale? En Malasia donde sacaron la Ifroam Con la Leslie O con la Laila Y hacen estrategias de hipercarry Que la verdad es que son la polla Y la verdad que me gusta mucho que hagan este tipo de cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver Tenemos la gran final del sudeste asiático Filipinas contra Malasia Y esta va a ser la gran final Bueno, para los que se preguntan donde queda Indonesia Indonesia cayó en fase de grupos 1-2, ¿vale? Pero bueno, cositas En cualquiera de los casos, lo que realmente le importa a la mayoría de estos jugadores Es el mes que viene Que no olvidéis que el mes que viene Tenemos la MSC En la cual tendremos al ganador de esta noche Que jugarán en Norteamérica Movasan contra Hun Y contra el resto de jugadores de The Valley Y bueno Veremos a ver que es lo que pasa, chicos Porque esta noche se decirá Quien va de Norteamérica A la Copa del Sudeste Asiático Y luego allí es donde ya tendremos a todos los campeones De cada liga Al más altísimo nivel, ¿no? Y bueno, ahí ya sí que se van a pegar Auténticos putasasos En ese presencial, ¿no? Ese sí que va a ser el God Y bueno, realmente es dentro de un mes O incluso antes Incluso diría que porque es a principios de junio La MSC empieza a principios de junio Incluso diría que dentro de dos, tres semanas Ya tendríamos la MSC Así que Mucho descanso entre competitivo y competitivo La verdad es que no vamos a tener Bueno Por otro lado Vamos a ver que es lo que pasa Ojito por aquí Le entra a Gol Uy, puede haber pillado a la Valentina en medio La cara de enganchar Primera sangre Para el midlaner Del equipo de Filipinas Que es el midlaner De Bren Esports Y bueno Por cierto Para el que no lo sepa Cual era Joder, había uno Hay uno En la selección de Filipinas Que es el hermano de Calci Que es el ganador De dos mundiales Con Bren Esports Y con Echo, ¿vale? Del jungla de Echo Pero, eh Ojo, espérate La cara de enganchar Le mete con el zambombazo Y nada Se echan todos atrás Bien Bueno De momento Filipinas Empieza pegando El primer golpe Encima de la mesa Espérate Que acaban de enganchar Al Lancelot Joder, no puede salir de ahí Bien, lo terminan enganchando Bueno, tiene la última Para escapar Aparece el Atlas Para intentar frenarlo Si no, terminen matando A su jungla Y bueno Eh, ya ha empezado el Fredrin Prácticamente el objetivo Le tira ahí un emoji De GeekFab Y vamos a ver Que es lo que hace El Lanceloto Si pelea No pelea La cara de enganchar La enganchada Buenísima Termina reventándolo El Lapu Lapu Buenísima Espera de tirar Última del Falemis Termina reventando La Tortuga Termina matando Al Atlas Ojito que se queda Por ahí Ese jugador Que se acaba de quedar Que es Izanami Se podría morir Podría matar al Cagas Y termina muriendo Triple kill Para la línea de experiencia Para la línea de experiencia De Filipinas Triple kill Para la línea de experiencia Del equipo de Brenisports Que se termina Marcando con ese Lapu Lapu Así que bueno De momento Bueno le tira ahí El emoji de De Todak De momento Tenemos Al equipo De Filipinas Pegándole tremenda paliza Al equipo De Malasia Joder madre mía Como treihardean Los filipinos Incluso hasta los Seagames Bueno ahí lo atrapaba La Valentina Que intentaba De Izanami Que intentaba matar Al Al Faramis De Arcángel Y no le terminaba saliendo Por cierto Arcángel Bueno No sabíamos Tenemos a Arcángel Como nuevo jugador Profesional De la liga De Filipinas Bueno Por la selección De Filipinas Quien lo iba a decir Solamente nos falta Anuel En el equipo de Malasia Eso estaría Buenardo Bueno De momento 4-0 Que le va pegando Filipinas A Malasia Bueno Es Malasia No es Malasia Directamente Es Malasia Pero bueno Vamos a ver Eh Requitiano Por cierto Para el que se pregunte Por qué tiene esos nombres Es porque tienen los apellidos Ya os lo dije Espérate La estampada buenísima Van a reventar Por aquí Al Atlas No puede hacer nada Quinta kill Para el equipo De Filipinas Que de momento Le están pegando La auténtica paliza Al equipo de Malasia Y bueno Pero para que se pregunte Por qué los jugadores De Filipinas Que son los jugadores Del roster De Bren Esports No están jugando Con sus Con sus nombres Reales Bueno Con sus nombres Del juego Es porque están jugando Con sus apellidos O nombres reales Vale Ya lo dije ayer Los jugadores De Los jugadores De las selecciones De Filipinas Y de Indonesia Siempre juegan Con sus apellidos Cuando juegan Internacionales Por su país Siempre juegan Con sus nombres Y apellidos O sea Con sus nombres O con sus apellidos Y Y nunca juegan Con Con lo que viene Siendo su Su nombre Dentro del juego Bueno Ojito Le acaba de robar La moneda Zikugais Con esa Beatrix La verdad La Beatrix de Zikugais Es bastante buena Bueno Se va a meter Con todo Le va a golpear Ahí a fuego Al Arlos Va a aparecer Arcángel Pah Lo quiere echar hacia atrás Y se lo termina Robando el jungla Del equipo de Malaysia Y se va a morir Eso si El momito Se va a morir Por ahí El Arlosito Bueno Le tira un par De vaqueos El Atlas De momento Le están metiendo Un 6 a 0 Filipinas Es espectacular Al equipo A la selección De Malaysia Y vamos a ver Cuál es La campeona De selecciones Del sudeste asiático Bueno No le ha conseguido Meter el Town Por ahí Que por cierto Lo que estaba comentando Por cierto El que está abajo En la línea de oro Vale El Requitiano Es super marco Vale Es el línea de oro Del equipo de Brenis Pues super marco Pero bueno Por si alguien No se ha acordado Aquí en la línea de oro De Brenis Pues es super marco Que es Requitiano Su apellido es Requitiano Espérate Se mete con todo Le están pagando Tira la última Y muy buena La Atlas Pero tira también La última Y copiada Vamos a ver Cuál de las dos Última Y de Faramis Es más potente Espérate Se va por Zikugais Directamente Quiere matar a Zikugais Tira el Flicker Hacia atrás Finalmente No se muere nadie En esta contienda Y pues bueno Imaginaos que vuestro apellido Sea Sea Requitiano Imaginaos Imaginaos Hola Me llamo Me llamo José Requitiano Me llamo Carlos Requitiano Pues bueno Super marco Su apellido es Requitiano El de la carri Bueno En definitiva Vamos a ver De momento Minuto 6 6 kills Que le saca Filipinas A Malasia Le sacan una ventaja De casi 3000 de oro De momento El equipo de Filipinas La selección de Filipinas Está siendo Extremadamente Contundente No está O sea Se nota que están Trijardeando fuerte Hay partidos Que Filipinas Se los ha tomado Un poco más Más A jijijaja A lo largo De esta competición Pero Este en concreto No Van a ganar Y quieren poner a Filipinas En lo más alto Y si pueden ganar Por paliza Van a intentar ganar Por paliza ¿No? Pues bueno Vamos a ver Le mete por aquí Prácticamente todo el meollo Al pobre cangrejo Requitiano Se compra El bastón dorado A partir de ahora Podemos llamar a super marco Requitiano Ahora me llamo Super marco Marco el Requitiano Bueno Nada más Eh De momento Ahora van a empezar A tortuga El lanceroto Que más o menos Quiere entrar Que si que no Que si que no Tiene por aquí Al Lapu Que le va a intentar Golpear Le golpea Le puede meter La primera No se la ha tirado todavía Ahora si se la tira La falla Espérate Puede intentar robar Termina sacando a tortuga Finalmente el equipo de Filipinas Pero por otro lado Se ha marcado Zikugais Una kill 1-0 Para el tirador De la línea de oro De Malaysia Que es Zikugais Que ya os he dicho Que a mi me parece Eh Uno de los mejores tiradores O sea Fuera bromas O sea Del sudeste asiático Me parece de los mejores tiradores Zikugais Independientemente De la posición Que pueda llegar A pillar Todak Eh O que Todak Yo que se No haya sido un equipo Bueno si al principio Si Al principio de todo Las primeras competiciones Todak si Ha sido un equipo Que ha estado muy arriba Pero conforme han ido apareciendo Más equipos Más tochos Por ejemplo de Filipinas Todak ha ido Ha perdido un poquito De relevancia Pero bueno Todak es de esos equipos Que suele quedar Por lo menos Top 8 Mundial Casi siempre Ojito La estampada Que le pega Contra el muro Vamos a ver Se mete con todo Por aquí el Kufla La ultima es muy buena Por parte de Alap Pero tiene la ultima Y del Faramis Para ver si pueden salvar A los compañeros Finalmente se termina escapando Zikugais A un golpe de vida Quieren seguir presionando Pero No creo que deban hacerlo Porque eso ya sería A ser demasiado Greedy ¿No? Bueno Lo que estaba comentando Para mi personalmente Zikugais Me parece de los mejores Tiradores Del sudeste asiático Y yo creo que la verdad Zikugais Podría ser fichado Perfectamente En algún equipo De Indonesia O incluso de Filipinas Bajo mi punto de vista O sea Creo que Zikugais Tiene nivel Más que de sobra Para ser un Para ser un tirador Bastante Para ser un tirador Bastante Bastante duro En toda la región Del sudeste asiático O competir Yo que se En ligas Que teóricamente Son mejores Como la de Indonesia O como la de O como la de Filipinas Que en teoría Es la top 1 Evidentemente De eso que tienen A 3 ganadores mundiales ¿No? Pero bueno Ojito Espérate Termina golpeando En la pulapo Con el stun Quiere ir a por Zikugais Lo termina pillando Cuidado por ahí Con el Atlas Que les puede meter Ahí el Waka Wawa Que el Atlas Ha quemado la ultimate Por eso Bueno No tenía tanto riesgo Se lo intenta sacar Por ahí de la zona El Arcángel Paz No lo consigue Y Acaba de aparecer En el Lord Acabas para operar Espérate Que le acaba de meter La ultimate Buenísima Para intentar matar El lanceloto Lo deja con poquísima vida Va a reventar La torre Aunque se tira hacia delante El arlo Termina metiendo El taunt Perfecto Ojito que le saca La ultimate Pero vaya que con la ultimate No le va a hacer suficiente daño A ese pedazo de fredding Que le pega la ultimate Y le queda Con un cuarto de vida El momito Y lo manda Directamente A tener que ir a base Recuperarse Porque si no La cosa le va a salir Bastante mal Bueno Por otro lado Tenemos Al línea de experiencia Del equipo de Filipinas Que le acaba de cortar La línea por completo Para dejársela Ahí clavada En el sitio Y dejarle El slow push Ahí Bien hecho Bien rico Y bueno Nada más Vamos a ver El Lord Quien se lo puede terminar Llevando De momento Filipinas Es el que tiene el control Del Lord Espérate Le mete la última Y da en la pulapu Tira la última Y para intentar escapar Le podrían reventar Muchísimo Cuidado Le podrían reventar Muchísimo Cuidado Aunque se va a tener que ir Bueno Ha recuperado vida Muy rápidamente Evidentemente Tiene los emblemas De robo de vida Y luego aparte Tendrá la hecha sangrienta Le ha pegado Un castañazo A esa wave Y ha recuperado Prácticamente toda la vida Canon Bueno Espérate La entrada Ojo Cámara Pendejo Pero pone Madre mía Han hecho una entrada Ahí Finalmente El Lord Es para el equipo De Filipinas Por lo cual Se van 4000 de oro Arriba Directamente 4000 de oro Arriba Directamente Sin Ningún problema De hecho De hecho Malasia no ha puesto Ningún problema Van 6 a 1 Le sacan el Lord Han sacado el resto De objetivos neutrales Y de momento Malasia Que no está Proponiendo demasiado juego A ver También hay que tener en cuenta Una cosa El equipo El equipo de Filipinas Es el completo El equipo De Bren Esports Y el equipo De Malasia Es un conjunto De Todak Junto con Espérate Que se meten Con toda la última Y de Muela Pero termina Muriéndose finalmente El Kufra Que Ano Que ojo Mete La primera Flicker Buenísima Mete también La última Y del Faramis De Arcángel Vamos a ver Quien termina ganando De los dos Faramis La batalla Cuidado Se puede morir Zikugai Se termina muriendo Momo Finalmente Riquitiano Que termina matando Ano Se lleva la kill Arcángel Pa Y Termina sobreviviendo Zikugai Bueno Zikugai De momento Va 1-0 Es lo que os decía Todak Espérate Que se quiere meter De nuevo El Atlas Pero eso si La última Y ya no la tiene Cuidado Que se quieren pelear Con todo Y nada Van a dejar el Lord Normal Aquí clavado en el sitio Le sacan una torreta Inhibidora Pero bueno Lo que os estaba comentando Chicos O sea Malasia es una fusión Entre Todak SMD No SMD no estaba No tenía SMD no tenía jugadores En la selección de Malasia SMD no era Eran otros Dos Eran otros dos Equipos Pero Pero bueno De Todak Hay dos jugadores Prácticamente En el En el roster El resto son De uno o dos Equipos distintos Si no me equivoco La selección de Malasia Pero bueno Eh Nada más Vamos a ver Como va La vaina bacana De momento Lo que os decía También tiene mucho que ver Que Filipinas La selección de Filipinas Es prácticamente El roster de Brenisports Al completo Y la de Malasia No lo es La de Malasia Es una fusión De tres equipos No Así que bueno Eso sí Pero tienen al mejor tirador De toda la liga Bajo mi punto de vista Que es Zikugais Con gran diferencia De hecho es más Zikugais Tiene el top 2 De oro De la partida Así que Mucho cuidado Porque mientras Zikugais Este ahí Yo creo que El equipo de Filipinas No debería estar Nada tranquilo De hecho Ya lo dije antes Me parece un jugador Que podría estar En una liga Bastante superior Ahora vaya Una cosa quiero decir La liga de Malasia No es mala La liga de Malasia Es para mí Una de las ligas Más tops Desde luego Con diferencia O sea Para mi punto de vista Sería top 1 Liga Filipina Top 2 Indonesia Top 3 Malasia Para mí Para mí más o menos Iría en ese En ese orden El top de El top de De ligas ¿Vale? De las mejores ligas Del mundo De Mobile Legends Para mí ese sería El orden ¿Vale? Bueno Nada más Por aquí Bueno Se va a limpiar Todo prácticamente La wave Van a reventar La torre Terminan reventando La torre Aunque arriba Va a aprovechar Por ahí El requitiano Super marco El requitiano Para sacar La tier 2 Van a tener que rotar Ahora para pelear Este lore Van 6.000 de oro Arriba los chicos Del equipo de Filipinas Ayayayayay Vamos a ver Para quién se decanta Esto Pero vaya Tiene una pinta De Filipinas Espectacular Porque esto ya tiene pinta De que Malasia Lo que viene siendo Darle la vuelta A esto Le va a costar Una auténtica barbaridad Bueno Tenemos ahí Al Lancelot detrás Se puede mover Evidentemente Gracias a la primera Se puede mover muy rápido Bueno Se mete aquí Se mete allá Cuidado Le acaba de pillar 6-on Van a pelear Puede intentar hacer Si la debería de hacer La entrada ya Ese Atlas Debería de buscar Hacerla ya Tira la última Pero no golpea A nadie Zikugais Que tira la nada De cañones Pero nada Le sale mal La estrategia A Malasia Ya prácticamente Está para helarlo Lo revienta Contra la pared Y esto va a ser Muy difícil de responder Por parte Del equipo De Malasia Está con uno menos Vas muy por detrás En oro Intenta robar Se muere Y le mata finalmente El Arkanker Como decía Dependía muchísimo De la entrada De De Chorm Con ese Con ese Atlas No le ha salido bien Ya está Ya has terminado Los recursos Para hacer el Hard Engage Porque la idea era Enganchar a todos los jugadores Que Zikugais Me tira una andanada De cañones E intentar sacar Alguna kill En esa jugada Para luego quizás Replantearte un lore Al menos evitar Que el enemigo Se haga el lore Pero Si no consigue Hacer bien La entrada El Atlas Para pillarlos Definitivamente Pues Pues no tiene mucho Que hacer Ojito La entrada Es muy buena Por parte del Gufra Esperate Le tira hacia atrás Con la última Y vamos a ver El Momo Que se va con muy poca vida A la base Se puede morir el Atlas Poquito se le queda Se va directamente A la base A recuperar vida El equipo de Filipinas Que va La selección A intentar finiquitar esto Aunque va a ser complicado Es un 5 para 5 Y pues evidentemente Filipinas no se la quiere jugar A pesar de que lleva 10.000 o casi 10.000 De ventaja de oro Filipinas no se la quiere jugar Pueden esperar A un lore más O directamente Reventar esta torreta inhibidora Porque se pueden asegurar Bastante para reventarla Ojito La entrada es buenísima Por parte del Gufra Le están para encontrar la pared Tira la última De Falamis Termina muriéndose Chibi Se muere el jungla Del equipo de Malay Se apunta de morirse Saison Pero no consiguen hacerle nada Le copia la última De la Falamis Y ahora si que si Se quedan sin torretas Inhibidoras Se quedan sin torretas Inhibidoras Y el equipo En la selección de Filipinas Lo único que tiene que hacer Es esperar A El último Minuto y medio A sacarse ese lore Y luego intentar hacer El push final Y finiquitar La partida Por lo cual Esto ya está un poco Cerradito Pero no olvidemos Que es aún mejor de 5 Por lo cual No hay problema Todavía tiene más oportunidades Malasia Malasia Para Proponer Otro Otras composiciones Otras cosas E intentar Darle la vuelta Al marcador Así que bueno Simplemente Este es el primer game Y pues puede haber sorpresas En el segundo Tercero O los que sean Bueno Vamos a ver 11 a 2 De momento Que le está pegando Filipinas A Malasia De momento Requitiano Que se termina Pillando en la Atenea Para evitar Que le pueda meter Un burst Ahí la Valentina Aunque creo que la Valentina Tampoco que tenga demasiado daño Ahora mismo En este punto de partida Diría que la Valentina Precisamente No es que tenga demasiado daño Pero bueno Se lo compra Vamos a ver Se mete con todo Hacia adelante El Kufrilla Pam 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 Vamos a ver Ahí el El Lanceloto Está ahí un poco Amagando Con entrar o no entrar Le dejan Por cierto Le dejan Un slow push Abajo Clavadísimo Y nada El equipo de Malasia Que ahora mismo Depende de que haga Un super combo Junto con el Con el Atlas Depende en gran medida De que metan Un muy buen combo Con el Atlas Para intentar Hacer aunque sea Un milagro O intentar hacer Lo que sea Porque si no Lo tiene Muy tú complicado Muy tú Muy tú complicado Ojito Alas de las reinas Acaba de pillarse Y son Pues bueno Alas de la reina Para nuestro Coleguita El El fredrin Que bueno También por cierto No es la primera vez O sea Estoy viendo algunos fredrins Ya Con las alas De la reina Bueno las alas sangrentas No las alas De la reina Del apocalipsis Sería el nombre Correcto del ítem Las alas sangrentas Es el de magos Ojito Se quiere meter Con todo A por El láncero Se termina escapando Quema los recursos Se ha tirado incluso La retribución Vamos a ver el atlas El chat de atrás Tira un emoji Y parece ser Que bueno Han baiteado Un poquito Aunque así Han quemado recursos También los de filipinas Pocas broma Bueno Debería hacerse El lord Sin ningún problema No tiene la retribución Pero vaya La recuperan 6, 5, 4 segundos Que va a recuperar Saison Esa ultimate Le pega incluso Ahí con la ultimate Y se hace falta Bueno Con esa retribución Y esa ultimate Por si hace falta Para reventar al lord Y nada Filipinas vuelve a sacar Su tercer lord Y con este Que ya debería de ser Más o menos definitivo A menos que en Malasia Se saque La tulanga Y consiga resistir Aunque sea Y llevarse la partida Aún más a late game Bueno El lanceloto Se pone por aquí a limpiar Pega un saltito Pega otro Uy ahí hacía el amago De entrar el kufra Con un flicker primera O algo así Pero no le daba Y bueno Están metiendo presión En todas las líneas At the same time Al mismo tiempo Ojito Que se quieren meter Está con la máscara De ocultar El kufra Se tira el kufra No ha pillado a nadie Va a entrar por aquí El todopoderosísimo Atlas Que o hace la entrada Ahora o nunca Veremos a ver Que hace Quiere tirar la máscara De ocultar Hace el amago De tirarse hacia delante Se termina muriendo El lord Y de que de momento Parece que van a aguantar Los chicos del equipo De Malasia Ojito Hace el amago De entrar por ahí El fredrin Y nada Parece que no puede cerrar Filipinas Parece que Filipinas No puede cerrar Y han aguantado muy bien Se pilla por el casco guardián Intenta meter el combo De la primera Flicker Esperate Se meten con todo Tira la última y del fan Y se termina muriendo Cannon Se saca un shutdown Perfecto Ziku guys La podría haber liado El equipo de Filipinas Se muere el kufra Y consiguen meter Una defensa Espectacular Los chicos del equipo De Malasia Por lo cual Esto termina siendo Mira que lo he dicho antes Digo Depende mucho De la entrada Que haga el Atlas Ha hecho una buena entrada El Atlas Y les ha servido Para poder darle Gran parte De la vuelta Marcador Ojito Mete la última y termina muriendo Arcángel Cuidado Que podría intentar Cerrar Malasia Cuidado Que podría intentar Cerrar Malasia Cuidado Que podría intentarlo A ver No porque Realmente revive Muy rápido Ese Faramis Pero ojo Cuidado Le mete la última Para intentar matar Ahí a 6 sol Termina matándolo Zikugais Que os he dicho Que era buenísimo Termina reventándolo Doble kill Para Zikugais Tira la ultimate Y Zanami De últimas Ahí por si acaso Pero mira que os lo he dicho antes Y la distancia de oro Pasa de 10.000 A 4.600 Mira que lo he dicho antes Cuidado Que el Zikugais Es muy bueno 5-0 va No ha muerto Ni una vez En toda la partida A pesar de que Filipinas Estaba pegando Una auténtica Estompeada Zikugais Ha estado god En todo momento La partida Ya lo he dicho antes Para mi es de los mejores Tiradores del sudeste asiático Es que ya se que muchos Muchos vendrán a decirme Vlad Tu este partido Ya te lo has visto Tu esto seguro Que ya Lo tenías visto de antes Y ya sabes Lo que iba a pasar No chicos Os juro por dios Que es que no lo tengo visto de antes Simplemente me conozco Los jugadores Y se quienes son Los que destacan Los que están un plus Un escalón Por encima del resto Yo que se O sea Simplemente que no se Lo intuyo Me puedo intuir Quien es el que Si puede hacer el carro El que no El que Es más famoso El que Es más mecánico Todo Pero ya de Castear tantas ligas Y tantos partidos O vermelos O simplemente vermelos Y no castearlo Porque muchas veces Eh No casteo partidas Y me las veo Y ya está Y me las veo Y punto Y me las disfruto yo solo Pero Pero simplemente por eso No es porque yo me haya visto El partido de antes Y sepa lo que va a pasar Y alguno en el chat me dice No Blanca que luego Te lo has visto No, no Seguro por dios que no me lo he visto Es simplemente Cositas Pero bueno Eh Nada más Vamos a ver Que es lo que sucede Eh Saison 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 Bueno Zikugais está en la parte de arriba Van a intentar entrar Por la Si Creo que van a intentar entrar Haciéndole así una U Por la mitad de la línea Eh Es lo que yo creo que van a intentar hacer Bueno Ahora si que si se mueven al arbusto Zikugais posicionándose Zikugais se pone atrás Le mete la máscara de ocultación Para intentar entrar Termina siendo Lord para el equipo De Malasia Que acaba de rogar por ahí la Valentina Pero también Responde duramente el equipo de Filipinas Se mete con la ultimate de ese For a mí se podría morir Sean Sean se puede morir También se puede morir Zikugais Zikugais Si se muere es un problema Se muere Zikugais Se quedan sin el tirador God Momo que se puede morir Momo que se puede morir Ese Arlott Se podría morir Termina sacando en la inmortalidad Al Arcángel Se larga saliéndose Fuera del mapa Y esto que va a terminar Siendo Pues bueno Lord para el equipo de Malasia Pero claro Como no pueden meter presión Con el mismo Porque Zikugais Está muerto Bueno Al menos Lo que hacen es Igualarse en oro A la selección de Filipinas Por lo cual Joder Lo que pintaba ser Una estompeada Por parte de la selección De Filipinas Se está convirtiendo En un auténtico dolor de cabeza Y mira que ya lo decía Chicos Que no Que no Que el Zikugais Ese da un problema Que flipas Y efectivamente El Zikugais Da unos problemas Que te cagas Es que Zikugais Da unos problemas Que te puto cagas En serio Entonces pues bueno Vamos a ver Eh Bueno Pierden otra torre Los chicos de Filipinas De hecho Ahora es Malasia Quien Quien lleva Un poco la ventaja En oro Aunque vaya da igual Están los dos equipos Con casi 70k de oro A estas alturas de partida Ya da igual Absolutamente O sea A ver El oro sigue siendo importante Para hacer tradeo de ítems Pero Pero a estas alturas de partida Ya La cosa está Eh Muy 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 igualada O sea Ya estamos en un punto de partida En el que da igual que Malasia No tenga torretas inhibidoras Que están en igualdad de condiciones Bueno le mete la ultima Y de intentar reventarlo Va a matar al Kufra Mete la metralleta Termina muriendo Las manos del Momo Espérate que se pueden tirar Hacia adelante Ojito que va Con todo el Atlas Tiene la ultima y copiada Por si acaso La valentina Termina matando a Arcángel Cuidado que puede ser remontada Requitiano Que tira Y la ultima Espérate se muere Chibi Cuidado con ese La pulapu Se muere Requitiano Se muere Supermarco Se muere Zikugais Vamos a ver Que pueden intentar cerrar Los chicos de Malasia Tira la ultima Y de Atlas Cuidado Espérate La pulapu Que va a intentar hacer La épica Cuidado Cuidado Con el la pulapu Delia de experiencia Del equipo De Brenis Espérate que le está pegando Con todo cuidado Termina muriendo el lapu Pero da igual Vaya que putato Acaba de pegar ese Fredrin Saison que intenta aguantar Arcángel Que ya ha revivido Prácticamente Porque el Farami Revive mucho antes de tiempo Para que no lo sepa Se va a morir finalmente Y Zanami Pero también sobrevive por aquí Ese todopoderoso Que está aguantando Contra los dos jugadores Se vuelve a echar atrás Y finalmente Esto queda En dos jugadores vivos Para ambos equipos Por lo cual Ninguno puede cerrarle Al otro Vaya locura De partida Mira que yo pensaba Que digo bueno Va a ser una gran final Un poco más descafeinada Un poco más Jijijajás Los cojones Están traijardeando Como auténticos cabrones Ambos equipos Para llevarse El torneo Porque hombre Evidentemente Ojo Coño Te ganas el título De mejor selección Del sudeste asiático ¿No? Aunque bueno También hay que tener en cuenta Que lo que viene siendo Blacklist no está jugando Eco no está jugando O sea Bueno Pero que bueno Que da igual Que sigue siendo Un selecciones Ya es el orgullo del país Joder Ya es por orgullo nacional Coño Bueno Vamos a ver el Lanceloto A ver si consigue robar Malasia de nuevo Si consiguen hacer La épica Saison que se mete delante Sean que está aquí posicionado Se van a meter A por el Lancelot Va a intentar escapar Se consigue escapar Inician el Lord Va a entrar con todo el Atlas Le consiguen frenar más o menos Tira la ultimate Matan a short Tira la ultimate del farm Vamos a ver si consigue No Mató Zikugais Seisun Mató Zikugais El equipo de Malasia Se queda sin daño Esto es una liada espectacular Intenta aguantar el Arlott Pero da igual Lo va a matar Requitiano Y pueden cerrar Directamente La partida Sin necesidad De Lord Aquí Y ahora Por lo cual El equipo de Filipinas Evidentemente va a hacer Tirar todo a Nexo Y ya está Tienen las inhibidoras tiradas Lo único que tienen que hacer Es meter presión El Kufra Prácticamente no le va a dejar Volver a base A Lancelot Para que no pueda limpiar Y Zanami solo No va a poder limpiar Evidentemente Le va a reventar De hecho Lo matan De hecho lo van a matar ahora Lo termina reventando Finalmente Requitiano Super Marco Y al final Y al final El GG Para Filipinas Game 1 Para Filipinas Que le ha costado Una auténtica barbaridad Ya os lo decía El El Zikugais Pega duro El tirador De toda Que es durísimo Pues bueno Finalmente Ojo Ojo Aquí Que están bailando Aquí las ambas Esto que es Le están haciendo así Que se los cogen Que se los cogen Pues nada más chicos Pasamos al game Número 2 Si estáis listos Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre la selección De Filipinas Y la selección De Malasia Y veremos Cual de las dos Se alza con el game Número 2 Bueno Eh Parece ser que Zikugais Va a optar otra vez Por Lo que viene siendo La Beatrix Eh La Beatrix Línea de oro Van a optar otra vez Por eso Ojito Llega el panda Llegó el panda Llegó el panda Y llegó El lapu lapu Un palompa Así que bueno Ahora va a ser El equipo de Malasia El que prácticamente Le quite Al lapu Al equipo De Filipinas Aunque bueno Ellos ya tenían el Arlott Ellos son los que primero Le han quitado el Arlott Así que bueno Cosillas que pasan ¿No? Luego Parece ser que Si El requitiano O sea Super Marco Va a tirar otra vez Con la carry Lo tiene Lo tiene muy claro Que quiere tirar con la carry Por cierto Va a ser Va a ser Akai Roan ¿Vale? Akai Roan Y Martis Jungla Así que veremos Y ojo La fascia De último pick Bueno Nada mal Nada mal Aunque eso sí Tiene que tener en cuenta Que le va a copiar La ultimate La valentina Eso también Debe tenerlo muy muy en cuenta El equipo de Filipinas Bueno Efectivamente Es Akai Roan Y nada Vamos a ver Como termina funcionando esto Pero bueno Tiene que tener Mucho 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 Cuidado Bueno Vamos a ver Va a comenzar por aquí Lo que viene siendo El enfrentamiento Entre Filipinas Y El equipo de Malasia Bueno Ambas selecciones La de Malasia Y la de Filipinas Ojo Tienen ahí los ventiladores parados De momento no los necesitan No tienen las manos Calentitas De momento Bueno Va a ser Bueno Si lo tiene Si lo tiene Si lo tiene puesto ahí uno Nada Están a breves De empezar Tienen ahí su Apoya móviles Apoya móviles Pero sí Es un de estos Es un soporte de móviles ¿Vale? Que no me lo invento Joder Bueno Va a comenzar El segundo game De esta gran final De selecciones Del sudeste asiático Que se juega En los 6 games De Camboya Y nada Que comience la partida Entra Shorn Le pega un par de vaqueos Hola que tal Como están ustedes Y cositas así Bueno Empieza por el buff azul Así que va a terminar Su passing Sí Efectivamente En el lado contrario Ni experiencia Bueno Vamos a ver Arcángel pack Que está ahí con la suya Uy Le pega ahí una voltereta Le explotan toda la cara Arcángel le dejan a la mitad de vida Momo que ha subido Para ver si puede hacer algo Se va a tirar con todas Todas A por ese Cra Bueno no 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 termina No terminan Peleando la muerte Pensaba que se iban a pegar Ahí a putazos Modo Modo coliseo Pero no Nada de eso Bueno De momento El franco que sigue Por aquí A las suyas Podría intentar Pillar a alguien Vamos a ver Está perfilando Por ahí Uy Casi pero no Amigo Casi pero no Casi pero no Bueno Le pegan por ahí Un par de De volteretas Ojito Le puede enganchar Le puede enganchar Le puede enganchar Y nada El franco ahí atrás Uy Le ha rozado Por cierto La skin de Susano Esta está guapísima Os lo digo en serio O sea Me dan ganas Muchas veces de jugar franco Simplemente por el hecho De la skin De Por la skin del Susano Bueno Se meten con todo Ahí a por A por Zikugais Vamos a ver Que es lo que sucede Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Le pega con todo A punto de matar Al momito Y nada Ahí se queda La cosa Bien Eh Bueno Van a pegarle aquí De todas todas A la tortuga Van a pegarle ahí A fuego El equipo de Filipinas Selección de Filipinas De momento parece ser ¡Qué ojito! Primera sangre para Malasia Que quiere ir corriendo A pelear esto No le va a dar tiempo Porque le frena a Cannon Y esto termina siendo Tortuga para Filipinas Pero primera sangre Para Malasia Bueno Nada más Va a seguir limpiándose Sus buffos Eh La primera sangre Ha sido único En Lo que viene siendo La mid lane Y a seguir volando Chicos A seguir volando A seguir volando Let's go Bueno Vamos a ver Eh Andalada de cañones Que se mete ahí Zikugais Para limpiarlo todo Cuidado Cuidado Le mete hacia adentro Al momito Le mete hacia adentro Para intentar buscar ahí Alguna cosita Alguna casa Diña Vamos a ver El momo El momo Termina muriéndose Rekitiano Segunda kill Para Malasia Pues bueno Parece ser que Malasia Sale a fuego En esta partida ¿No? Parece ser que Malasia Sale a fuego Matan a Super Marco Están anulando Por todos sitios A Filipinas Y a ver Que hacen Para contrarrestar ¿No? Ya vimos en la anterior partida Que Malasia Al final le terminó Pegando tremenda pelea Puede matar al arcángel Vale Mételes tú Perfecto Para que no pueda seguirle Se mete hacia atrás El franco No consigue enganchar a nadie Matan Al jungla Del equipo de Malasia Primer kill Para Filipinas Bien Vamos a ver Único Que puede intentar Meter Por aquí Algún ganchito Traviesiño Al travesaño Y bueno Vamos a ver Pam, 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 pam Tenemos por aquí Que le ha copiado La última y del franco Joder Madre mía Si Si Bueno La última y del franco Es una de las mejores Últimis del juego Realmente Es una de las Últimis más potentes Del juego Realmente es lo que Tiene gran valor del franco Bueno, aparte del gancho ¿No? Pero bueno Vamos a ver Que acontece por aquí Vamos a ver A Filipinas Vamos a ver A Filipinas Vamos a ver Uy Que tiene otro ganchito Por ahí salvaje A ver si engancha a alguien ¿No? Bueno Vamos a ver Por aquí dando volteretas El franco Pam, pam Pam, pam, pam Y ¿Qué es lo que termina sucediendo? Ojito Espérate Han enganchado al franco Lo han dejado inutilizado Lo quiere intentar matarse Termina escapando el franco Y finalmente la última Pues ya no la va a poder utilizar ahora Para pelear el objetivo neutral Se acerca el láncelo por la parte de arriba Va a intentar robar La entrada de cañón Y termina siendo objetivo neutral Para el equipo de Malasia Se echan atrás Todos los jugadores de Filipinas Ya que saben que esa escaramuza Probablemente la pierdan Y más con el buffo del escudo Así que bueno Termina siendo Tortuga Para Malasia Que se saca Orito rico Y esa escaramuza Que la podía haber ganado Pero Filipinas ha estado rápida Y se ha Replegado Y bueno Zikugais Que está jugando lo mismo de antes Farmear Farmear No morir Y ya en late Hacer lo que tiene que hacer ¿No? Zikugais Parece que va a optar Por la misma de antes Bien Limpia por aquí El golem Todo bien Todo correcto Ojo Tiene ahí un emoji De Malasia Y todo ¿No? Bueno Únigo Únigo Uy A punto de ser cazado Únigo A punto de ser cazado Únigo Ojito la última Y que la tira Sobre el martis ¿Lo podrían matar? No No lo matan No lo matan Pero si le cae Una buena Vamos a ver No Finalmente no cae El último castañazo de arcángel Esa torre no la pueden defender Y lo saben Y van a tener que venderla Bueno Requitiano se echa atrás Y termina cayendo la torre A favor de Malasia Por lo cual se coloca Menudo por encima Aunque Canon Aprovecha también Para sacar esa torre abajo Por lo cual Torre por torre Y más o menos La cosa se queda Un poquito en tablas ¿No? Aunque un poquito de ventaja Así que de momento La sigue teniendo Filipinas Bien Vamos a ver que pasa Ojito Mete el Zarnes Rus De por medio Mucho cuidado El lance Si se meten a por él Saben que no lo van a matar Así que Espérate Espérate Ojo Dios Tenía Porque ha activado la ultimate O sea Porque ha metido la ultimate De ahí en Lapu Si no Se lo llevaba atrás Con ese gancho El Franco Y lo mataba Y lo mataba Uy Intentaba por ahí La cazada Sobre Zikugais Que finalmente No conseguía Aunque era muy relevante Se mete con todo Van a matar al Franco El Franco está literalmente solo Y vamos a ver Si puede escapar Ojo Intenta ganar tiempo Va a intentar ganar tiempo Pero está muertísimo Ojo Espérate Le mete el engancho Le mete la ultimate Gana tiempo Contra Zikugais Pero la tortuga Va a ser para Filipinas Ya que estaba todo El equipo de Malasia Arriba Persiguiendo Al todopoderosísimo Franco Bueno De momento Filipinas Va por detrás En kills Va dos kills Por detrás Quien se ha llevado El bufo rojo Se lo ha llevado Se lo ha llevado Chibi Ojo Espérate Que entra con todo Vamos a ver Si puede matar a Kano No consiguen pillar a Kano Ya que tiraba Todo para poder escapar Llega la ultimate Y del Franco A ver si consigue ganar tiempo Seis Solo termina salvándose Tirando ahí Todas las habilidades Se muere Izanami Se podría morir Alguien más a manos De Zikugais Con la de cañones Finalmente no No reciben tanto daño Como parecía Y esto va a ser Podría ser otra kill No Momo termina escapando Y Chorn Que se mete en el armusto Para evitar recibir daños Colaterales Bueno Ojo Me manda ultimate Que se ha marcado Kano Se acaba del sitio Ojo Que acaba de enganchar A Zikugais Que podría matarlo Y termina salvándose Zikugais Porque Chibi Entraba a hacerle cobertura Pues bien Nada más De momento 3 a 3 Entre Filipinas Y Malasia Que parece que Filipinas Ya se ha vuelto a activar Se han tomado Ahora sí que sí Un Red Bull Y se han puesto Bien despiertos Porque los primeros minutos De partida Estaba destacando Sobre todo Malasia Aunque también tienes que Tener en cuenta Que Martis Tiene un early Y una presencia Y una presión En los primeros minutos De partida Espectacular Y es totalmente normal De que vayan A dominar En los primeros minutos De partida Al menos por el Martis Para objetivos neutrales Pero bueno En el escalado Ya dependen De Zikugais A fuego Que por cierto Zikugais Todavía no ha muerto Igual que en la partida anterior Vamos a ver Si pasa lo mismo Que en la partida anterior Que Zikugais Consiguió aguantar Y finalmente Pues nada Ojeto Arcángel Que puede haber pillado Andala de cañones No golpea a nadie Termina matando Y cenami Arcángel Se puede morir Zikugais Zikugais Está casi muerto Tira al flicker Se termina escapando Kanon que le va a perseguir Le va a intentar ganar tiempo Por lo que sea Izanami Vamos a ver Ojito por otro lado También está reventando La torre Cuidado Le acaban de matar A Zikugais Acaba de morir Izanami Va a aparecer Chibi Para matar a Kanon Le mete la ultima Y no consigue matarlo Le mete la ultima Y de nuevo Ya no tiene Chibi Más herramientas Con las que poder Meter ahí presión Para sacar una kill Y mientras tanto Teníamos a Rekitiano Y a Onigo Es decir El Franco Metiendo presión En la línea de abajo Y de hecho Han conseguido explotar La torreta inhibidora De la línea de experiencia Es decir De la línea de bot Por lo cual Filipinas ahora mismo Puede sacar este lore Y hacer muchas cositas Mete presión en medio La La fascia Con la ultimate Ahora Seishon Va a venir aquí a pelear esto No debería ser capaz De responder esto Malasia Y mira Siendo lore Para el equipo de Filipinas 4.000 de oro Arriba Y ahora si que si Coge un color Muy similar Al que cogió En la partida Anterior Por lo cual Bueno A ver Si que es cierto Que en la partida anterior Pasó lo mismo Llegaron a estar 10.000 de oro Arriba Filipinas Y luego finalmente Zikugais Junto a Chon Se sacaron la tulanga Y terminaron Y terminaron Y terminaron Remontando Prácticamente El marcador de oro Y poniendo Una situación Muy difícil A Filipinas Que ganaron Por la mínima Pero bueno Vamos a ver Si consiguen Hacer lo mismo Si en cambio Esta partida El equipo de Filipinas Lo tiene claro Y no van a cometer Errores Ya lo veremos Ya lo veremos Bueno De momento Requitiano Que va a meter presión Va a tumbar la tier 2 Tumba la tier 2 Sin ninguna clase De problema Por aquí Por abajo Que va a llegar El lore No el mejorado Pero si el lore Ojitos ahí son Quieren cortarle Quieren ir a por Zikugais Y en un buen momento Le cae el castañazo De Arcángel Les baja un poquito La vida Pero poco más Bueno En medio va a meter presión Ojitos Se están pegando Chibi contra Saison Pelea de junglas Termina escapándose Ojito La enganchada Que le ha pegado el Franco Termina matando a Chibi Se muere el jungla Del equipo de Malasia Que buena enganchada Que ha metido ahí El Franco de Unigo Y nada Proseguimos chicos Proseguimos Porque Todavía creo Que queda alguna wave mejorada Déjame ver Creo que Esta ya está Diría que esta ya está Y se acabó Así que bueno No sé si conseguirán Meter algo más de presión Aunque sea Explotar la torre De Saison Consigue reventar La inhibidora Y le abren un hueco Madre mía La locura Que acaba de hacer Saison Metiéndose por el lateral Vaya locura Vaya locura Lo que ha hecho Saison Ahí Se ha metido Por la mitad De toda la torre Le ha flanqueado Por la derecha Y ha matado A Zikugais El jugador más peligroso Del equipo de Malasia De la selección de Malasia Y bueno Ahora van a aprovechar Ojito Le mete la ultimate A Chibi para que no pueda defender Para ganar tiempo Para Rekitiano Rekitiano termina reventando La torreta inhibidora Y ahora sí que sí Filipinas pone En una situación Extremadamente complicada Una vez más Al equipo de Malasia La gran diferencia Es que esta vez Zikugais Va con un 0-2 Y no sé yo Si será capaz De remontar todo esto Porque ahora mismo Rekitiano le saca Casi 2.000 de oro La diferencia Entre Goldlaners No es como en la anterior partida Esta vez La diferencia Entre Goldlaners Es bastante notable Y no sé si Zikugais Va a ser capaz De volver a hacer Lo que hizo antes De manera tan espectacular Así que bueno chicos Nada más Bueno apenas se compra ahora A Chibi El casco guardián Vamos a ver Para quien termina esto O quien se lo ha llevado Bueno se lo ha llevado Arcángel Pa Se lo llevó Arcángel Pa Para iniciar el Lord Saben que tienen ventaja Saison se acaba de pillar La batalla sin fin Arcángel se ha pillado la aguja Para la penetración mágica Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que pasa Bueno Saison se lleva El Lord a su lado Vamos a ver Como continúa Espérate Acaban de enganchar Por aquí A Momo Termina muerto Es el Lapu Lapu Termina muerto El Lapu Lapu Van a meter presión Ojito Que podrían intentar matar A los jugadores Del equipo de Malasia Y nada Finalmente evidentemente No van a poder responder esto Si responden esto Directamente Perden la partida 3 a 0 Que lleva Cannon Con ese Arlon Se acaba de pillar El cinturón del trueno Que por cierto A ver que bill lleva Dominancia Atenea Y ahora cinturón del trueno Y bueno Y el Joder Y el martillo Que también lo lleva por ahí Que solamente se ha hecho La parte del martillo Y no sé si Se finiquitará El golpe de cazador O si optará Por luego venderlo Y hacerse otra cosa I don't really know My friend I don't really know Pero bueno Lo que sí sé Es que va a llegar El Lord mejorado Por la parte de arriba Podrían intentar Meter aquí presión Aunque van a necesitar Otra wave más Detrás Ojito La han enganchado Buenísima Termina matando Izanami Voy a enganchada De un higo Nivel dios Caen los castañazos De la ultimate De Arcángel Que los pueden zonear Bastante Se termina muriendo El Lord mejorado Pero esto les va a dar tiempo Para reventarles La torreta inhibidora De en medio Podrían intentar Filipinas cerrar No está Izanami A punto de pillar A Zikugais No lo consigue Arcángel Que está intentando pokear Va a tener Kanon Que hacer alguna entrada Para poder intentar Hacer algo ahí Pueden intentar entrar Con la wave de abajo Le están golpeando Están intentando meter presión Izanami aparece En apenas unos 5, 4, 3 segundos Y a partir de aquí Pues ya veremos Que pasa Si Kugais Se pilla las garras de Ash Una vez más Estamos en la misma situación Que vimos en la partida anterior Filipinas Con casi 10.000 De oro Arriba Y por otro lado Malasia Sin torretas Sin torretas inhibidoras Para poder defenderse Y en una situación Bastante crítica 6 kills Por debajo Bueno Vamos a ver Que es lo que termina sucediendo Pero de momento Las complicaciones Para el equipo De Malasia Están siendo Prácticamente Mortales Ojitos Se escapa Chor Finalmente Aunque bueno A Karol no le cuesta nada El cooldown A estas alturas de partida Para un Arlott Es muy bajo Es muy bajo el cooldown A estas alturas de partida Por lo cual No le importa Gastárselo Lo que sea Bueno Se compra por ahí Zanagi Las botas ahí En modalidad Roam Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Chibi Ahí esperando Mirando Un higo Que puede intentar Cazar Aunque bueno Con la segunda igual Se le hace nada más rápido Ojito Se hace golpe de cazador Por aquí El Arlott Bueno Echan a Chibi De la zona Le ha pegado Bueno No le ha pegado la ulti Le ha pegado La segunda Ojo Pero ahora si le pega la ulti Se ha cachor del sitio Podrían intentar matarlo Caen los castañazos Le van a chasear Y nada Finalmente Esto se queda en nada 18 segundos Para el Lord mejorado 17 16 Filipinas sabe perfectamente Que si quiere acionar Esto lo tiene que hacer Con el Lord mejorado Y Malasia Ehm Veremos si son capaces De conseguir La épica Como consiguieron antes De conseguir remontar El marcador de oro Aunque bueno Veremos Cuidado Chon se mete delante Mucho cuidado En el choke point Le podrían estar esperando Los chicos de Filipinas Bueno no Han iniciado el Lord Se lo está colocando Saison Para terminar de reventarlo Chibi que está colocado En la espalda Para tener visión Ojito Chibi Que le pueden pillar Le tiran la ulti Y lo van a reventar Termina reventando a Chibi Lo van a fulminar Se muere el jungla Del equipo de Malasia Y ahora si que si Cagaste amigo mio Ahora si que si Complicaciones y demás Si lo matan rápido Si aparece ya No 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 aparece No aparece Aparece En la del No hostia puta Pues aparece en la del segundo 15 Aparece en la wave Del segundo 15 Así que le va a dar tiempo A Chibi Para estar Para defenderse el Lord Bueno Aunque igualmente Es un Lord mejorado Yendo 10.000 de oro Por debajo Y esto va a ser Muy difícil Esto va a ser Muy difícil De defender Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa 4 a 11 7 kills Que le saca El equipo de Filipinas Y ahora si que si Aparece el Lord En el segundo 15 En el 17-15 Zikugais Que se pilla Bastón dorado Pues Imagino que será Para las metralletas Si no Si no mucho No me encaja Pero bueno Venga da igual Vamos a ver Bueno por aquí Pegando el Lord mejorado Van a intentar impactar Con todas las waves Al mismo tiempo Ojito Requitiano Pero que hace Supermarco Se acaba de pillar Un hacha sangrienta Que cojones es esto Pues bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Ojito Le saca del sitio Vamos a ver Requitiano Pega con todo Cuidado Cuidado Chorn Que acaba De enzamparlo Contra la pared Quiere ganar tiempo Contra Requitiano Que tiene que tirar Vientos naturales Para evitar morir Se va a limpiar Contra Ese bufo rojo Espérate Se muere Zanagi A manos de Karon Se muere Karon También a manos de Zikugais Y esto que parece ser Que lo va a aguantar Malasia Parece que van a poder Aguantar sin ningún problema La enganchada de Chorn Era muy buena Para dejar a Requitiano Fuera que no podían finiquitar Ojito Chorn se puede morir Lo puede matar Lo termina quitando La inmortalidad Aparece Momo por la espada Tira la cachiporra Para intentar sacar tiempo Arcángel Que se termina escapando Requitiano Que está pegando con todo Se muere Momo Se muere Requitiano Saison Que intenta colocarse Ahí para limpiar Pero no puede Y esto que va a ser Uy Parece un calco Esto que parece Un calco De literalmente La partida anterior Por cierto Chibi que se pilla Las alas Sangrientas Y pues poquita cosa más ¿No? Se pilla Las alas sangrientas Y que estamos viendo Por cierto Las alas sangrientas Mucho En este internacional Estamos viendo Mucho mucho Las alas sangrientas Tanto en Fredrin Como en Martis Ahora Así que bueno Serán las alas sangrientas Nuevo meta Lo veremos Próximamente Bueno vamos a ver Chibi metiendo Presión por aquí Termina limpiando En medio Y nada A esperar 36 35 34 segundos Para que llegue El Lord mejorado Y vamos a ver Si Malasia Es capaz de Aguantar Incluso remontar No olvidemos ya Lo que pasó En la partida anterior Así que bueno Hostia Han enganchado Un minion Madre mía Que bendición Han enganchado Un minion Y bueno A Chor evidentemente Mucho daño No le hace Teniendo la Tenea Bueno Vamos a ver No se si se quiere Meter a por Chibi Le mete La última Y quieren inflar La palos Cagada de Chibi Puede ser Cagada de Chibi Si es Cagada de Chibi Que Chibi Segunda vez Que la cagas Chibi brother Segunda vez Que la tiras A la basura Papá Pues bueno Si lo hacen En menos de 20 segundos El Lord Aparece Antes de que Llegue Chibi Tienen 15 segundos Para hacer el Lord Vale Si les da tiempo Creo que les da tiempo Creo que les da tiempo Vale 2 1 Venga Va al límite Vale No No llegó No llegó a tiempo No llegó a tiempo Chicos Nada Va para la próxima Va para la wave Del segundo 45 Va para la wave Del segundo 45 Chicos Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sucede Va a aparecer En 10 segundos El Lord Mejorado Junto con la próxima wave Zikugais Que se compra Por ahí La inmortalidad Para aguantar Madre mía Zikugais Que ahora ha pasado De un 0-2 A un 2-2 Con algún shutdown De por medio Ahora si que si Aparece el Lord Mejorado Vamos a ver Si la selección De Filipinas Puede cerrar Ahora la partida O si esto va a ser Ojo Que hace Que hace Que hace Que ha hecho Ahí el Franco No se Bueno Espérate Uy Levanta por el aire La Chibi Espérate Que van a intentar Le mete la última Para intentar Finiquitar a Momo Que aguanta perfectamente La andada de cañones Zikugais Que no golpea Ningún jugador De la equipo De la selección De Filipinas Tienen que limpiar Todo rapidísimamente Mientras pelean Cuidado que se quieren Meter en la espalda De Zikugais Para matarlo Le está pegado Con todo a Zikugais Tiene la inmortalidad Conseguir aguantar Requitiano Que está metiendo De mucho Mucha presión Se muere Momo a manos De Kanon Se muere Izanami También A manos De Supermarco Se muere Kanon A manos De Zikugais Pueden terminar La partida Pegan al Nexo Y GG Para Filipinas 0-2 Para Filipinas Victoria Pero Joder También esta Les ha costado Les ha costado Cuidado con Malasia Cuidado con Malasia Cuidado con Zikugais Madre mía Lo que juega Así que nada más Chicos Pasamos al game Número 3 Que podría ser El game definitivo Y que pondría A Filipinas Como mejor selección De los países Del sudeste asiático O si Malasia Puede seguir peleándola No sabemos Así que nada más chicos Pasamos al game Número 3 Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Que decidirá Quien se lleva La copa Del sudeste asiático De los Sea Games Y bueno Bueno Un Harith Un Harith Para jugar a Zikugais La verdad es que si Lo veo bastante potente Por parte de Requitiano O sea De super marco Bueno Van a jugar con un Helcurt Modalidad Emblemas de jungla Alabarda Tercer item Primer item ¿Cuál era el primer item Que se hacía con Espérate Primer item Es Cazador de demonios Si no me equivoco Segundo Alabarda Tercero Rugido maléfico Cuarto Meteor rosa Y quinto Variable Y quinto Golpe de cazador Creo que era Si no mal recuerdo Esa es la Esa es la build Del nuevo Helcurt Que se está jugando Del sudeste asiático Pero bueno Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que pasa Ostia Mira 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 Que gracioso Que gracioso Ahí el colega Pero bueno Vamos a ver Va a llegar Va a llegar el momento Definitivo Que podría darle La victoria Al equipo De filipinas Y consagrarse Como la mejor Selección De países De el Sudeste Asiático De los Sea Games De 2023 Ojo Espérate Le mete ya Una entrada Brutalísima Arcángel Le fuerza Su flicker Y nada Joder Vaya enganchada De chor ¿No? Pues nada Y le tira ahí Un par de mollis De malasia Y le vaquea Y le vaquea Mira como le vaquea Que grande Bueno Izanami Que va a hacer Sus cositas Por aquí Chorn Que le está persiguiendo Le tira otro emoji Eh ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno Vamos a ver Eh Ojo La enganchada Que le ha pegado Unigo Puede parar a Izanami Sí Para Izanami Le pega Arcángel Aunque bueno De momento no tiene Tampoco demasiado daño Y vamos a ver Que es lo que sucede Vamos a ver Que es lo que sucede Vamos a ver Que es lo que sucede Cabrón Brr Bueno Cannon 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 Se echa atrás Cannon Se echa atrás Cannon Vamos a ver Le golpea aquí Con todo Chibi Se va a meter Con todo Hacia adelante El coleguita Le pega Vamos a ver Cuidado Chibi Se queda muy tocado Cannon Que parece que le gustaría Seguir chaseando Pero finalmente Nada Y bueno Esto se queda En un definitivo Saludito Y ya está Bueno Espérate Sí Saison está jugando El Hellcure con emblemas de jungla Como era de esperar Evidentemente Y vamos a ver Si hace la itemización Como he comentado Si la hace Acerté Chicos Soy un god No es broma Bueno De momento Zikugais Que por cierto Va a jugar con una carry Esta vez Ha jugado dos Beatrix Y esta va a jugar con Y esta lo tiene claro La va a jugar con una carry Y la han sacado Harith en consecuencia Ya que Harith funciona Muy bien Contra el pick de carry Bueno Continuamos Espérate Le golpea hacia atrás Cuidado Termina matando Zikugais Requitiano Termina matando A Zikugais Uno para uno Y espérate Acá saca la tortuga Por aquí El Hellcure del equipo De Filipinas Vamos a ver Único que tira la ultima Y termina muriéndose Momo Porque le engancha Arcángel Y esto es Una tortuga Y un 0-2 Para Filipinas Bastante contundente De momento Canon Que tiene que escapar Ojo Mamma mia Que ni Ostia Espérate Buena Buenísima Buenísima Por parte del Franco De Chor Muy buena Muy, muy, muy buena Muy, muy buena Muy, muy buena Muy, muy buena Esa jogadiña Bueno Ojito Le puede enganchar Arcángel Finalmente No le engancha A ver Que pasa Chon Se tira Hacia arriba Arcángel Se compra Por ahí El códice Y nada De momento Pues bueno Filipinas saca Unos mil de oro De ventaja Pero sobre todo Lo más relevante Que diría yo Es el solo Bolo Que le acaba De pegar Por ahí El Harith Arriba A Zikugais Bueno Vamos a ver Canon Que se va a comprar Las botas De defensa Mágica Rekitiano Que se compra Evidentemente Las botas De reducción De cooldown Para poder Spamear La última Más veces Todavía O sea Si vais a jugar Harith Da igual Como lo jugáis Siempre Con botas De reducción De cooldown Espérate Puede ser buena Espérate Que acaba De bloquear Por ahí A la Yif Que podría Murir Si se muere Finalmente Ladlas Espérate Que entra Con todo Canon La Ahí lo tiene Complicado Se muere Zanagi Entra con todo El Helkur Helkur Que está buscando Frenar Por ahí Al enemigo Se muere Zikugais Solo boleado De nuevo Espérate El putazo Ojito Que acaba De evitar El putazo Del Fredrick Se muere A manos De Saison Le puede Reventar También a Momo Se muere También por otro lado Karon A manos De Momo Y esto Que termina Siendo Intercambio De golpes Aunque Sale Más favorable Para Filipinas Que para Malaysia Bueno 3 a 5 1600 De oro Que le saca De momento Filipinas A Malaysia Ojito Que tiene colocado Detrás Al Franco Van a ir A fuego A por El todopoderoso Requitiano Super Marco Aparece también Por ahí Arcángel Para meter presencia Aparece La tortuga Y llegó El momento Llegó El momento Llegó El momento Eh Vamos a ver Chibi Cuidado Chibi Uy Chibi 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 Changa Bueno Espérate Se mete con todo Vale Le bloquea Uy Que buena La que acaba de hacer El que el culo Acabe de pillar Por allá Chibi Termina matándolo Dios Ha sido God Lo del Hercur Le ha metido La ultimate Le ha metido La primera En toda la cara Para que no pueda Tirar Ningún hechizo Al Al Fredrin Se ha dado la vuelta Le ha estampado La tortuga Y ha evitado Que pueda hacer nada Al Fredrin Dios God God 2000 de IQ Sinceramente 2000 2000 de IQ Lo que ha hecho ahí Bueno Eh Nada más 3 a 6 2000 de oro Que lleva por encima Filipinas Aunque han aprovechado También para sacar Alguna torre Pero 2000 de oro Que le sacan Ahora mismo Filipinas A Malasia De momento Están Con la motocicleta A tope Momo Que intenta Por ahí Aguantar Finalmente Nada Pero es un Martis De línea Experiencia También hay que recordarlo Que a lo mejor Algunos tienen en su mente Ahí Martis Eh Jungla No, no Este está jugando De línea Experiencia Con emblemas De combatientes De rued de vida Bueno Espérate Que quieren meter Presión Arriba Vamos a ver Si lo enganchan Se muere Izanami Se tiene que dar la vuelta Zikugais Que está solo Lo van a matar Se muere Zikugais Y se podría morir También Si Se muere también Chor Doble kill Las manos De Saison Doble kill A manos De la Helcureta Que va 4-0 El Helcure Va 4-0 Y espérate Cuando pillen a la barda Que ahí sí que va a estar gracioso No sé si la tiene ya Pero ahora sí Hace mucho daño Bueno Se mete con todo Matan a Chibi Y kill Que se lleva Unigo Pues bueno Me gustaría ver la build Que lleva actualmente Saison Quiero ver si tiene ya La labarda Porque con la labarda Es que Con la labarda Hace mierda Literalmente Al Fredrin Y al Y al Martis Los hace mierda Espérate Se tira con todo hacia delante Cuidado Aparece Saison De nuevo Va a intentar matarte Mira matando Zikugais Podría matar Izanami Y ojito Justo Ahora se acaba de pillar La labarda Así que mucho cuidado Le va a hacer mucho daño A Chorn A Chorn en concreto Le va a hacer mucho daño Con la labarda Muchísimo Le hace muchísimo daño Con la labarda O sea Lo que es Chorn Con el Franco Al Martis Y a Y a Fredrin Como les pille Con Con la labarda Los hace mierda Literalmente Bueno Se mete con todo Le mete con todos los pichos A Chivi lo mata Racha de asesinatos Para La Valentina De Arcángel Y bueno Otra tortuga Que se lleva a Filipinas De momento Están metiendo Una estompeada Brutal 5.000 de oro arriba Tumban otra torre Quiere seguir Ojito Que acaban de enganchar A Requitiano Pero se consigue escapar Ah que lleva un Vale vale Lleva flicker Lleva flicker Lleva flicker Bueno Pues bueno Cositas Espérate Que pueden haber matado A Zikugais Terminan matando A Zikugais Ojito La enganchada Que la acaban de pegar Y esto que es Un asesinato Para el equipo de Malasia Zikugais se pilla El bastón dorado Pero Zikugais va 0-5 O sea que Zikugais Está fuerísima Y si Zikugais Está fuerísima Yo esto ya Complicadísimo Para la selección De Malasia La selección De Malasia Ahora mismo Súper complicado Lo tiene Y Saishon Se podría meter Ay Roba O lo roba No Se lo lleva a Chivi Pues bueno La selección de Malasia Que ahora mismo En línea de oro Lo tienen jodido Y encima Zikugais Que es el mejor jugador Del equipo Está out Lo tiene muy difícil En Malasia Para poder aguantar esto Súper difícil Y además 60 segundos para el oro Lo tienen extremadamente difícil Zikugais Yendo tan por detrás Que mira lo que hace la carry La carry no hace nada Es que la carry Es que la carry Literalmente No hace nada Es que la carry En gol Está súper detrás Está muy detrás Bueno Unigo entra Con todo Parecía que iba a entrar Pero finalmente no Eh Amagado con entrar Y bueno De hecho Si Malasia intenta responder esto Eh Yo creo que ya directamente Sería tirar un subrender adelantado Si lo intentas responder Es un subrender adelantado Y bueno Ojito Unigo Unigo Que se tira hacia adelante Se puede dar la vuelta Espérate Acaban de pillar a Unigo Le meten la ultimate Tira la ultimate Y Zanami Para ver si puede hacer algo Tira la ultimate también A ver si puede pillar a alguien Unigo termina casi muerto Pero sacan por ahí La kill sobrechor Que la sacan Buenísima Super Marco Muele Chibi También sacan el Lord Al mismo tiempo Solamente quedan Tres jugadores de Malasia Y va a aparecer el Lord En unos pocos segundos En 15 segundos Para ser más exactos Aparecerá el Lord Y ahora mismo Filipinas va casi 10.000 de oro Van a 1.000 de oro Por minuto Así que 9.000 de oro En los primeros 9 minutos Yo creo que esta vez El equipo O la selección De Filipinas Si que puede cerrar la partida Con el primero Incluso con el segundo Primer o segundo Lord Pueden terminar la partida Con este primero Los pueden dejar Tocados de muerte Y ya con el segundo Terminar Bueno golpe de cazador Que se acaba de hacer Por ahí El gel curiño Tira ahí el emoji De todo Momo Y pues ya 5.16 Le sacan 11 kills Pero yo creo que ya Malasia Ya cuando iban Con el 2 a 0 Ya sabían que Esto iba a ser Demasiado complicado Se mete con todo Momo que tiene que tirar La segunda Para evitar que le caiga El CC Y bueno Vamos a ver Va a llegar el Lord Van a tener que ir a frenarlo Está en la otra punta El gel curr Se va a meter de por medio Con todas Va a tirar la ultimate Saben que no está ahí el gel curr Ojito La ultimate Es buenísima Tira la ultimate Ahora El gel curr Para evitarles visión Para sacarle visión No van a poder hacer nada Se mueren Literalmente Dos jugadores Dos jugadores del equipo De Malasia Tienen que defender Con Zikugais Que está en la mierda Le pega Un dios Casi borrachor Con la alabarda Espérate Que van a tirar directamente Todo a Nexo Y se va a acabar la partida Se muere Canon Se muere Izanami Vamos a ver Triple kill Para Super Marco Golpea a Nexo GG Para Filipinas 3 a 0 Contundente Filipinas Se corona En la gran final Como la mejor selección Del sudeste Asiático En los SEA Games Por lo cual Filipinas Orgullo Nacional Le meten un 3 a 0 A la selección De Malasia Por lo cual Pues nada Eso si Tienen que estar orgullosos De haber llegado a la gran final Y los de todos Estarán diciendo Bueno Nos veremos en la Bueno no no es verdad No se ve en la MSC No se ve en la MSC Porque Todak Creo que se ha clasificado Para el MSC Pero Todak se ha clasificado Para MSC Pero Todak se ha clasificado Pero Bren no Porque solamente Han clasificado Por parte de Filipinas Para el MSC Eco y Blacklist Así que no No se verían en la MSC Pero bueno Ya está Se lleva a los de Brenis Por esto Y los de Todak Que se irán para MSC Y ya está Y bueno aquí están Hablando entre ellos Ey que pasa tío No te preocupes Nos vamos a comer unos noodles ahora Mira conozco unos noodles Que te cagas Le estaba diciendo Pero bueno Ya está GG Y Filipinas se coloca Se corona Con un 0-3 en la gran final Como la mejor selección Del sudeste asiático Y podríamos decir A nivel de hoy Del mundo Porque claro El sudeste asiático Es donde está el mejor nivel Del mundo de Mobile Legends Así que bueno Tampoco hay mucha diferencia Así que nada más chicos Filipinas se lo lleva En la gran final Y nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho de esta copa No olvidéis Que en 2-3 En 3-3 semanas 3 semanas aproximadamente Vamos a tener La MSC Que va a ser el mini mundial Con todos los mejores equipos De cada región De las ligas Y eso va a estar Durísimo Evoz RRQ Eco Blacklist Todak Eh Que más equipos Barres Flash En fin Eh Y luego de Norteamérica Veremos quien clasifica En fin Muchas cosas Va a estar muy divertido Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Ya sabéis Estéis abajo en la descripción Del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Y por debajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activa YouTube O sea Cada vez que se conmigo Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye